Bendiciones, amigos y hermanos, ¿qué tal? Bienvenido a su programación Dios le ama. Yo soy su amiga, su hermana, la pastora Betania Figueroa. Y en este hermoso momento es para mí un privilegio, un gran honor poder compartir con ustedes en este tiempo especial la poderosa palabra de Dios. Quiero saludar de manera especial a los amigos, hermanos, pastores, evangelistas, ministros, a cada una de las personas que están escuchando esta programación. Le bendecimos, le amamos en el amor de Cristo. También queremos saludar de manera especial a los hermanos y hermanas que están recluidos en la cárcel. Le amamos mucho en el amor de Cristo y sabemos que en tiempo preciso, en hora precisa, Dios ha de glorificarse de una manera mayor y mejor que la que tú has esperado. Tú sabes que para Dios no hay nada imposible. Acuérdate porque él te formó y te hizo en el vientre de tu madre, pero tiene cuidado de ti. Está agarrándote con su mano derecha y llevándote a los lugares que él quiere para glorificarse y bendecirte. Te amamos mucho en el amor de Cristo y sigue hacia adelante porque Dios tiene cosas maravillosas que vienen para ti. También queremos saludar de manera especial a las madres que siempre están ahí conectadas en su programación. Dios le ama que están fielmente ahí escuchando. Madres que siempre se preocupan en orar, en buscar recursos para bendecir a sus hijos. Pero también quiero saludar a los padres que siempre aman ahí, están constantes en la programación, pero aman también la justicia, aman recibir una palabra fresca de parte del padre, aman obedecer a Dios. Los bendecimos y queremos que Dios siga ensanchando su territorio. Bueno, mis hermanos y mis amigos, después de este momento especial de saluditos para aquellos que siempre están en sintonía en la programación Dios le ama, vamos a entrar de lleno a la oración de comienzo para así pedirle a nuestro padre celestial que nos guíen todo lo que vamos a hacer en esta hora y podamos discernir, verdad que sí, y podamos saborear las delicias que nuestro padre celestial tiene en su palabra, que nos ayuda también a entender su amor para con nosotros. Ora conmigo, padre, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. En este momento especial yo te doy gracias, gracias por darnos el privilegio de poder estar aquí en un momento especial para hablar, para compartir tu palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, padre, que nos hables a través de tu Espíritu Santo. Pon nuestros oídos prestos para escuchar tu dulce voz. Mira nuestro corazón que está alerta, está dispuesto para recibir de tu palabra, padre, que esta palabra inunde nuestro ser. Señor, y que produzca el resultado que tú esperas de ella. Yo te doy gracias, padre santo, también por lo que escuchan. Bendíceles, prospérales, guárdales, Señor, libértalo, restaúralo, establece tu gloria sobre cada uno de ellos en esta hora. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pedimos que en el nombre que es sobre todo nombre te glorifiques y hagas como tú quieras, Señor, edificando nuestra vida, llevándonos a entender tu perfecta voluntad. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Para los amigos y hermanos que ahora se sintonizan, esta es tu programación Dios te ama con tu amiga, tu hermana, la pastora Betania Figuero. En esta hermosa tarde tenemos una preciosa palabra que la vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 5, del verso 1 al verso 9. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 1 al verso 9. Y la palabra la vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice de esta manera. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesa, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía del tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendiera al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante, aquel hombre fue sano. Gracias, Padre, por tu palabra. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. El tema precioso que tenemos en esta hermosa tarde es, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Tenemos este tema bien poderoso que el Señor nos da para que podamos aprender un poquitito más de esto. Aquí vemos la historia de un hombre que tenía 38 años. La historia nos dice que Jesús iba para Jerusalén para celebración de una fiesta de un pueblo. Y en el lugar, en camino a este lugar, tenía que cruzar por esta puerta, por esta puerta llamada Betesa. La palabra Betesa significa casa de misericordia o de las aguas que fluyen. En el verso 3 vemos que había muchos enfermos que estaban acostados en este lugar esperando el movimiento de las aguas. Había una manifestación del poder de Dios en este lugar de una manera diferente, en el cual Dios enviaba un ángel. Y este ángel tocaba las aguas. Y el primero que tocara las aguas era sano. Era una provisión de parte de Dios para este lugar, ya que habían tantos enfermos en este sitio. Entonces, vemos que dentro de todos estos estaba este hombre que tenía 38 años. La palabra nos dice que estaba paralítico. Pueden ser de diversas las razones por las cuales este hombre estaba así. Pero este hombre estaba paralizado. Y nos revela la palabra que él no podía llegar a las aguas porque no tenía la facilidad de llegar o no habían personas que lo ayudaran. Pero precisamente llegó aquel que sí podía hacer el cambio en su vida. Llegó aquel que sí podía hacer la transformación en su condición. Se llamaba Jesús. Así en este momento hay muchas personas que tienen diferentes condiciones. Y me refiero a que si quieres ser sano, no solamente a enfermedad física, sino emocional, espiritual. Solo hay uno que te puede ayudar y en este momento él se quiere presentar a ti. Él se quiere presentar a ti para que tú entiendas, para que tú sepas que él es el único que puede hacer este cambio. Es el único que puede sanar tu vida. Así como lo hizo con este hombre. Y la historia nos relata, nos continúa relatando que Jesús le pregunta. Bueno, le informan primeramente a Jesús que este hombre tiene ese tiempo de años así. Y él se acerca a él con compasión y le pregunta que si quiere ser sano. Y este hombre le explica que por qué no puede ser sano por sus razones obvias, humanas y terrenales. Y también encontramos que Jesús al ver la fe de este hombre, al ver la fe que él tenía, declaró esta palabra de amor, de misericordia, de cobertura, de paz, de liberación. Y le dice al enfermo, levántate, toma tu camilla y anda. Y hoy yo me quiero dirigir a dos grupos de personas específicamente. Algunas personas que están pasando por diferentes etapas en su vida. Donde se sienten cansados, donde se sienten agotados, donde se sienten enfermos. Que su vida está paralizada. Que su vida está paralizada por diferentes condiciones. Pueden ser por alguna herida. Pueden ser por alguna condición de salud. Pueden ser porque alguien lo afectó emocionalmente. Porque hubo una traición en su vida. Están de cierta manera paralizados. Y dentro de lo que pueden, dentro de lo que caben, buscan la manera de poder ayudarse a sí mismo. Tal vez muchos te han puesto a un lado. Tal vez muchos ya no te consideran importante, relevante, parte de la sociedad. Porque tú estás ya a un nivel en el cual nadie puede hacer nada por ti. Pero Dios puede hacer algo por ti. Yo vengo a decirte que no es un movimiento de aguas, ni un ángel que va a venir de una manera especial y te va a tocar. No va a venir un predicador desde cierto lugar, desde cierto nivel, un profeta, un evangelista, a tocarte y a hacer el milagro. Es Jesús que viene a tu encuentro. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Es Jesús que pregunta qué le pasa a ella. Qué le pasa. Él es Jesús que está investigando en esta hora cuál es tu condición. Él está investigando para operar un favor sobre ti, para operar un milagro de sanidad y restauración sobre ti. Un milagro de restauración sobre ti. Jesús está averiguando en esta hora por ti. Aleluya. Así como lo hizo con este hombre paralítico. Él está averiguando qué te pasa. Jesús en esta hora, Dios está indagando tu situación, cuestionando qué pasó contigo. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Jesús en esta hora está a tu favor. Aleluya. Buscando las razones por las cuales tú estás como esta rosa y más. No era que estaba escondido delante de él, sino que ahora es el tiempo. Ahora es el minuto. Ahora es el momento. Bendito es el Cairo de Dios para que venga el milagro para tu vida. Bendito es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Hoy él está indagando. Él está indagando porque él quiere hacer algo contigo. Él sabe tu condición y sabe que has pasado mucho y tienes mucho tiempo en esa parálisis emocional. En esa parálisis mental, en esa parálisis física, en esa condición que no te deja. Aleluya. Dios ha reconocido y sabe los esfuerzos que tú has hecho para mejorar. Dios conoce y sabe las puertas que tú has tocado. Dios conoce y sabe las personas que en cierto momento estuvieron ahí, pero te dejaron solo. Dios sabe tu condición. Pero en esta hora, Jesucristo ha venido a tu encuentro porque él quiere hacer la obra en ti en esta hora. Oh, grande es nuestro Dios. Aleluya. Y la pregunta que Jesús te hace, la pregunta que Jesús te hace ahora mismo. Aleluya. Es la que encontramos aquí en la palabra de Dios. ¿Quieres ser sano? Porque a veces nosotros decimos, yo estoy pasando por esto y nos convertimos en una víctima y tomamos nuestra circunstancia como foco de atención para que la gente no coja pena. Ay, pobrecito. Ay, pobrecita. Nos metemos en el sistema gubernamental para recibir económicamente una una recompensa para mantener, pagar nuestros biles. Pero no queremos soltar nuestra condición. ¿Quieres tú soltar esa condición que tú tienes? ¿Quieres tú perdonar a los que te hirieron en esta hora? ¿Quieres tú libremente poder recibir la sanidad y la restauración de tu matrimonio, de tu hogar, de tu sío? ¿Quieres tú ser restaurado y que lo que te paraliza sea quebrantado de tu vida en esta hora? Jesús está diciendo, ¿Quieres? ¿Quieres tú? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sana? Es una disponibilidad de tu corazón. Dios no te puede obligar a sanarte. Si tú no quieres ser sano, si tú no quieres ser restaurado, si tú no quieres ser restaurada, Jesús no te va a forzar. Él lo va a hacer si tú lo quieres. ¿Estás dispuesto en esta hora? Esa es mi pregunta y esa es la pregunta que Dios está dispuesto a ser sano. Y mira lo que le dice el paralítico a Jesús en esta hora. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agitan las aguas. Aleluya. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Aleluya. Este hombre puso lo humano. Y yo sé que ahora mismo hay muchas excusas que vienen a tu mente. Hay muchas razones por las cuales tú no has acabado de perdonar a esa persona. Hay muchas razones por las cuales llegan a tu mente y dicen, no, es que el doctor me dijo que yo no puedo ser sano si no me operan. Santo es el nombre de nuestro Dios. Es que mi esposo y mi esposa son infieles. Se fue con la otra. Dios no va a poder restaurar. Es que es imposible humanamente. Yo poder. Nadie me ha ayudado. Nadie me ha ayudado. Hay muchos que dicen, he pedido ayuda. Me han visto en mi condición, en mi desesperación. Y nadie ha extendido su mano de amor sobre mí. Nadie me ha rescatado del hoyo. No tengo en quien recostarme. Señor, no tengo quien me ayude. Señor, no tengo esposo. No tengo esposa. Padre, no tengo un padre. No tengo una madre. Ay, no tengo hijos que me ayuden. Aleluya. Son muchas las razones que le damos al Señor. Oh, poderoso es nuestro Dios. Pero Jesús no te está preguntando qué humano es que te va a ayudar. Jesús no te está preguntando si te han ayudado, si te han soportado, si te han bendecido, si has visto personas alrededor. Jesús no te pregunta eso. La pregunta es si quieres ser sano. Y mira, hay una cosa muy grande que este hombre pudo reconocer. Pudo reconocer que no había nadie que podía ayudarlo. Oh, santo el nombre de nuestro Dios. De que no hubo nadie alrededor de él que lo podía ayudar. Estaba solo. Y reconoció que él tampoco se podía ayudar. Que sus capacidades no le permitían poder alcanzar su milagro. Tenemos que ahora reconocerlo. Lo primero es, ¿estás dispuesto a recibir el milagro de parte de Jesús? Lo segundo es, admitir que nadie puede hacer nada por nosotros. Nadie puede hacer nada por ti en tu situación. No hay un humano en esta tierra que te pueda resolver tu situación. Tú mismo, tú misma no puedes resolver tu situación. Solamente Jesús lo puede hacer. Y me gusta esto de este hombre. Él reconoció que él no podía hacer nada por sí mismo. Y que no había nadie que podía hacer nada por sí mismo. Por él mismo, perdón. Que él necesitaba el recurso de un señor. Y me gusta como comienza la oración que le dice el señor. Esta palabra, señor, aunque es simple para nosotros, para un lenguaje común. Que puede ser un llamado a una autoridad mayor. En el contexto bíblico, él le está diciendo a Jesús. Tú, Jesús. Que eres el dueño de lo que existe. El hacedor de los cielos, de la tierra, de todo el universo. El primero y el último. El alfa y omega. El sanador, el libertador, el restaurador. Aleluya. El reconciliador con Dios. Tú, el gran. Yo soy. Aleluya. Él puso en prioridad a Dios. Él reconoció que Dios era el mayor. En su vida, en sus circunstancias. El señor de señores es Jesús. Si tú reconoces que Jesús es el señor. Reconoces que nadie puede hacer nada por ti. Ni tú mismo. Entonces, Jesús puede hacer el milagro. Cuando nosotros nos rendimos a él. Cuando nosotros venimos a la presencia de nuestro señor. Y dejamos que él nos cuestione. Que él nos pregunte. ¿Qué tú quieres? Y nosotros rindamos nuestra condición. Reconozcamos que no podemos hacer nada. Y que él es el señor. Ahí Jesús entra en el asunto. Y dice, Jesús dijo, levántate. Toma tu camilla. Y anda. En esta hora, Dios te dice, levántate. Oh, levántate. Oh, levántate. Te dice el señor. Levántate en esta hora. Oh, mujer. Levántate. Hombre, levántate en esta hora. Dios te hace libre en esta hora en el nombre de Jesús. Dios restaura esas áreas de tu vida quebrantada. Si lo declaras, señor. Si reconoces que él es el único que puede hacer la obra en ti. Si reconoces que él es el que tiene autoridad, dominio. Que es el señor de señores y rey de reyes. Él te dice, levántate. Levántate. Ponga a un lado las preguntas. Aleluya. Ponga a un lado el cuestionamiento. Ponga a un lado el pasado. Entrégale tus cargas que él te va a hacer descansar. Perdona al que te hizo daño. Ahora mismo, cambia de mente. Renueva tus pensamientos en el nombre de Jesús. Y levántate. Levántate de la pena. De la conmiseración. De la vergüenza. De tu enfermedad. De tu condición. Levántate en esta hora. Ay, Betania. Yo no entiendo lo que tú dices. Levántate. Porque muchas veces somos las víctimas. Muchas veces somos el que me hicieron. Ay, estoy así. Esta es mi condición. Y nos echamos arriba algo que no somos en el Señor. Usted no está paralizado. Usted no está paralizada. Reciba la liberación en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Levántate en el nombre de Cristo Jesús. Echa a un lado y quítate esa ropa de paralítico. Quítate esa ropa de víctima. Quítatele en el nombre de Jesús. En esta hora. Levántate. Te dice el Señor. Toma tu camilla y anda. Toma tu testimonio. Toma eso que te hicieron. Y utilízalo para dar un testimonio vivo. De la obra maravillosa de Dios. Toma ese diagnóstico. Ese papel. Y muéstrale al público. Al mundo que esa fue la condición que vivías. Pero que ya no vives en eso. No sigas acostado en esa camilla. Toma esa camilla y muéstrala como testimonio de la obra de Dios. Estaba ahí. Pero ahora soy libre. Ahora soy sano. Y camina en dirección a Dios. Camina día tras día. Tomando la decisión de honrar a Dios. Bendecir a Dios. Hay muchos que en cierto momento se paralizaron. Y su parálisis viene porque se apartaron de los caminos de Dios. O porque en cierta manera dejaron que las palabras. Que los maltratos y las heridas de otros. Provocaran en ellos que se apartaran del Dios verdadero. Pero en esta hora Dios te dice. ¿Tú quieres sanidad? Vuelve a mí. Reconóceme como Señor. Como dueño de todo. Como el único que puede hacer la obra en ti. Ríndete a mí. Te dice Señor Jesús. Rinde tus penas, tu dolor, tu quebranto, tu cuerpo, tu mente, tu alma. Ríndete a mí. Y automáticamente levántate en mi nombre. Te dice el Señor. Toma lo que te pasó como testimonio de mi poder. Verde mi grandeza. Y anda en mis caminos. Para que puedas recibir salvación, vida eterna. Y caminar. Si retrocedes, mi hermano, mi amigo. Puedes conseguir una parálisis en tu vida. Y en esta hora no queremos retroceder sino avanzar en Cristo Jesús. Avanzar en la victoria que Él nos ha dado. Avanzar en esta hora para todos aquellos que necesitan la oración. Aquellos que han pasado por un proceso y determinan depositar todo en la mano de Dios. Vamos a orar juntos. Pero también quiero orar con aquellos que se han mantenido con los brazos cruzados. Podiendo ayudar. Podiendo dar la mano, amiga. Podiendo dar las finanzas. Podiendo estar ahí presente por otro y no lo han hecho. Primero vamos a orar por lo que quieren entregar. La confianza de Dios y recibir a Jesús como Señor una vez más en su vida. Padre, en esta hora te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque en nuestra condición, Señor, muchas veces te hemos faltado y te hemos ofendido. Y no te hemos reconocido. Padre, hemos buscado recursos por todos los lados. Hemos hecho todas las cosas en nuestra fuerza para alcanzarte. Para recibir ayuda, salvación, sanidad, restauración. Pero se nos ha olvidado venir a ti. Perdónanos, oh Señor, por nuestras faltas, Señor. Recíbenos en el nombre de Jesús. Y estamos dispuestos en esta hora a levantarnos, tomar nuestras camillas, oh Señor. Y caminar en pos de ti para honrarte como tú has hecho con nosotros. Padre, también oramos, Señor, a aquellos que en cierto momento no tuvimos a nadie. Pero hemos entendido hoy que tenemos a uno que no puede ayudar, que se llama Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias porque tú eras lo que yo más esperaba en mi vida. Y has llegado. Gracias por llenar mi vida. Y darme la esperanza de que yo me puedo levantar en tu nombre, en tu poder. Porque tú eres el que tiene todo poder. Tú eres el gran, yo soy el todopoderoso. Gracias. Sí, Padre, hago lo que tú quieras. Guíame, diríjame a lo que tengo que hacer, Señor. Perdóname y recibe mi nombre. Mi nombre escríbelo en el libro de la vida, Señor. Y que nunca se ha borrado. Gracias, Señor. Me dedico a ti en esta hora y me entrego a ti. Gracias. Ahora yo quiero orar junto con aquellos que han tenido las manos cruzadas, pidiendo perdón. Y que ahora nos tomamos en la determinación de levantarnos, igual que el paralítico, tomar nuestra camilla y caminar en pos de Dios. Padre, te pido perdón porque yo muchas veces he sabido hacer lo bueno y no lo he hecho. He sabido ayudar a otros, pero me he retenido, Señor. Y he estado de igual de paralítico como ellos. No me he dejado usar por ti, Señor. Me he hecho resistente a tu voz, a tu señorío, a tus llamados, Señor. Y yo te pido perdón. En esa hora yo rindo mi ser. Yo rindo mi voluntad. Yo rindo todo lo que soy. Y reconozco que tú eres el único que puede ayudarme para yo poder ayudar a otros. Me levanto en tu nombre. Porque yo sé que tú me das la fuerza y la capacidad para hacerlo. Me levanto en el nombre de Jesús. Tomo mi camilla. Tomo mi pasado. Tomo eso para edificar a muchos. Oh, Señoría, en camino, en pos de ti. Ayudar a todos aquellos que tú pongas en mi camino para bendecirlos. Perdóname, pero ayúdame. Porque te necesito para hacerlo todo. Porque nada sin ti puedo hacer. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, vamos a orar para concluir. Porque el tiempo, wow, nos ha cogido rápido. Y le quiero agradecer a cada uno de los que hicieron las oraciones. Usted no tiene una iglesia. Métase en el internet. Pregúntele a alguien y busque una iglesia. Órale a Dios y busque una iglesia para que comience a congregarse. Y que le enseñen la palabra de Dios. Y conozca más de ese Jesús que está dispuesto a estar por usted. Aunque nadie está por usted. El único que puede ayudarle a seguir hacia adelante y no retroceder. Bueno, vamos a orar para concluir bendiciendo a nuestro Padre y estando alegres. Porque hoy hemos tomado una decisión de levantarnos una vez más. Tomar las cosas que nos han pasado para así edificar a los que vienen de camino. Y seguir hacia adelante en pos de Jesús. Oramos Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te honramos. Gracias por esta programación, Señor. Gracias por tu cobertura y tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recibir tus retos. Padre Santo, de sanidad, de restauración, de liberación, de levantarnos en tu presencia, Señor. Y caminar en pos de ti, Señor. Gracias por las sanidades y las restauraciones. A ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta aquí tu programación Dios te ama con tu amiga, tu hermana, la pastora Betania Figueroa. Nos vemos la próxima semana. Si el Señor nos permite, le amo mucho en el amor de Cristo. Adiós. Oh, Señor, transforma mi vida, entra en mí y cambia todo. Te entrego todo lo que sea y solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí y cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser de ritmo a ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que sea y solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, transforma mi vida, Señor. Te entrego todo lo que sea y solo a ti, ven Espíritu Santo. Transforma mi vida, ven lléname de ti, ven llénanos de ti, ven. Ven, oh, ven, ven llénanos de ti, ven llénanos de ti, te anhelamos, oh, Señor.